¡Aquí estamos! ¡Donde quiera que sea eso! ¡Encantada de conocerte! ¡Enormizar! ¡Peluchas para todos! ¡Qué monada! Veo que has estado practicando esos hechizos. Sí, como me enseñaste, Lulu. ¡Vamos, Pigs! ¡A volar, bolita reggaetegona! ¡Hasta el buen trabajo! ¡Es Pigs! ¡Ve tu pie genial! ¡Ve tu pie! ¡Ve tu pie! ¡Vadámoslo otra vez! ¡Je, je, je! ¡Ve tu pie! ¡Ve tu pie! Gracias por ver el video.